Ya ves que he querido estar tan cerca, tan cerca que he dejado mi presencia en ti Yo siempre estaré junto a la puerta, esperando que tú me quieras abrir Aun cuando no estés escuchando, aun cuando dudes de que pueda ser yo Que sepas que estaré esperando a tu señal Vengo en lo escondido y tan callado, tan solo quiero descansar un rato en ti Llego en el silencio y sin embargo, con un amor que necesito compartir Aun cuando no quieras mirarme, aun cuando te avergüente Tu corazón mi deseo es de perdonarte y de olvidar La silencio y hablaré tan fuerte La silencio y déjame que entre Yo solo sé buscar el escondido Yo quisiera que algún día entendieras Que me sé de memoria todo lo que hay en ti Aunque tú no quieras tu miseria Te quiero como eres, yo te quiero así Aun cuando estés herido y solo Aun cuando te rechazas En el dolor sabes que yo comparto todo Yo lo sufro contigo, es cosa de dos La silencio y amaré tan fuerte La silencio y déjame que entre Yo solo sé